¿Qué tal? Bueno, ¿por qué votar a Vox y no al Partido Popular? Bueno, votar a Vox porque es el partido de los valientes, es el partido de la España que madruga y es el partido de los hechos y no de las palabras, porque nosotros hemos sentado en el banquillo a los golpistas, porque nosotros hemos ido a San Sebastián a defender la unidad de España y no nos hemos sentado con Bildu como maroto, porque nosotros hemos firmado el principio fundamental de la vida ante notario y lo vamos a defender, porque nosotros en Andalucía solamente tenemos siete asesores, somos el partido de los hechos y no de las palabras y somos el partido de los valientes. Turno de réplica. Bueno, yo doy la vuelta a la pregunta, ¿por qué votar al PP y no a Vox? No, ¿por qué votar al PP y no a Pedro Sánchez? Yo mi adversario tengo muy claro que no es Vox, que no es ningún partido del espectro del centro de derecha, sino que es Pedro Sánchez. Lo que queremos desde el Partido Popular es acabar con el gobierno de Sánchez y de sus socios separatistas, populistas y de Bildu, que son los que están pactando con él. Yo creo que votar al Partido Popular además es una garantía para la economía, lo hemos demostrado, creamos 5 millones de empleos con Aznar, creamos 3 millones de empleos con Rajoy. Es una garantía para la unidad de España, porque Pablo Casado está comprometido con la unidad de España, con poner orden en Cataluña, con volver a aplicar el artículo 155 como sea necesario y es una garantía también para los servicios sociales. Yo vengo de Castilla y León, donde tenemos una educación que es la mejor de España, una sanidad de las mejores de España, unos servicios de dependencia de los mejores de España y allí lleva gobernando el Partido Popular mucho tiempo y eso también son hechos. Pero ya digo, mi adversario no es Vox, es Pedro Sánchez y sus socios. Entonces, ¿votar al PP por la teoría del voto útil? Bueno, por la teoría del voto útil no. Yo creo que Pablo Casado está siendo muy claro, yo creo que Pablo Casado está ofreciendo un proyecto ilusionante. A España le va bien cuando gobierna el Partido Popular y esa es la principal razón por la que hay que votar al PP, ¿no? Pero también para echar a Pedro Sánchez. Yo prefiero desde luego un gobierno de Pablo Casado que un gobierno de Pedro Sánchez. No, no es un voto útil, es un voto fuerte que permita cambiar el rumbo de España porque no nos gusta el rumbo que ha tomado con Pedro Sánchez y con sus socios y queremos que Pablo Casado es la mejor persona para enderezarlo. Lo que es realmente una garantía es votar a Vox porque Vox no se sienta con Bildu ni se va a sentar como lo ha hecho Maroto y ha traicionado, no sé, a las víctimas, a la dignidad, a la memoria. Lo que es una garantía es Vox porque tiene muy claro lo que defiende y no tiene miedo a defenderlo. Como es la defensa de la vida, como es acabar con el sistema de las autonomías, como es defender la libertad y la propiedad privada, como es decir que los padres tienen el derecho a educar a sus hijos y no poner leyes como la de Cristina Cifuentes, totalitarias, que obligan a los niños a pensar de una forma en los colegios. Eso es una garantía, votar a Vox. Hablemos ahora, si les parece, de otra cuestión. Quería hacer una petición solamente, muy rápida, respecto al terrorismo. Bueno, yo creo que no se puede dudar del compromiso del Partido Popular con el terrorismo y que es hasta indigno acusar al Partido Popular de poco compromiso con las víctimas. El presidente de honor de nuevas generaciones es Miguel Ángel Blanco. A Santiago Abascal lo acosaron en el País Vasco porque era concejal del Partido Popular su padre y porque era presidente de nuevas generaciones del País Vasco. Tenemos más de 20 compañeros que fueron asesinados por ETA y nuestro compromiso con las víctimas del terrorismo es inequívoco y desde luego que lo hemos demostrado no solamente con discursos sino con muchos compañeros que se han dejado la vida en el intento. O sea que yo creo que, ya digo, yo no quiero debatir con Vox de esos temas, yo quiero debatir con Pedro Sánchez y con los independentistas, pero echar en cara al Partido Popular su compromiso con el terrorismo pues no me parece digno. Por algo que este galar ha fundado Vox. Hablemos ahora de otro asunto porque si no el debate se nos va a ir de las manos. Hablamos de la ley del aborto porque el Partido Popular prometió derogarla, no lo cumplió y ahora no lo lleva en su programa electoral. Vox también se compromete a derogarla. ¿Qué tienen que decir en este sentido? ¿Por qué votar a un partido y al otro no? Bueno, nosotros llevamos en el programa un compromiso que es esa ley de apoyo a la maternidad. Yo creo que es además una de las propuestas más inteligentes que en apoyo de la cultura de la vida se han visto en el panorama político últimamente. Esa ley lo que pretende es, en positivo, apoyar la cultura de la vida, apoyar a las mujeres que se encuentran en dificultades, como hace Red Madre, que hace una gran labor. Lo que pretendemos es que esa labor que hace Red Madre a nivel particular se pueda hacer desde el Estado. Ayudar a las madres, por ejemplo, con ayudas para los niños de 0 a 3 años para que puedan ir a las guarderías. Dar beneficios fiscales a las familias. Crear, como decíais ahora y como ha dicho Pablo Casado, un ministerio de la familia. Yo creo que tenemos que tener ese debate en positivo. La izquierda siempre hace propuestas en positivo y nos intentan a la derecha o al centro de la derecha ponernos como negativos. Yo lo que quiero y lo que creo que tenemos que hacer es plantear ese debate en positivo de apoyo a la maternidad, de por qué la natalidad y la maternidad y las familias son en estos momentos fundamentales en España, con la crisis demográfica que tenemos y por qué tenemos que dar ese apoyo nítido y claro a las familias y desde luego que el Partido Popular lo vamos a hacer. El propio presidente del Partido Popular que tuvo un niño cinco mesino y que tiraron adelante en esos momentos tiene un compromiso personal porque lo ha vivido en primera persona. Yo creo que ahí tenemos que estar apoyando a las familias. No niego ese compromiso personal, pero desde luego no me negaras que en ocho años de gobierno con Mariano Rajoy no habéis hecho nada y cuando habéis tenido una mayoría absoluta no habéis derogado la ley del aborto, por ejemplo. Yo creo en la defensa de la vida, soy por vida, por vida digna y en Vox desde el minuto uno en nuestro manifiesto fundacional está la defensa de la vida. Lo hemos dicho ante notario y estamos trabajando por ello. Vamos a trabajar por las mujeres que están en situaciones que sufren injusticia social para que puedan tener a sus hijos también y apoyarlas. Por supuesto que sí, a favor de la cultura de la vida, siempre en positivo, pero desde luego no me puedes decir que estás siempre en positivo cuando has permitido más de 110.000 abortos al año con una mayoría absoluta del Partido Popular. No se lo traga a nadie, eso es mentir. Nosotros no vamos a mentir, estamos defendiendo lo que creemos y trabajamos por ello. Es una garantía Vox. El candidato del Partido Popular se llama Pablo Casado. Pablo Casado tiene ese compromiso con el Ministerio de Familia que ya por cierto hemos hecho en otras comunidades autónomas como Castilla y León una consejería de familia. Desde hace muchos años ya venimos dando un apoyo importantísimo a las familias en las comunidades donde gobernamos y Pablo Casado va a cumplir con ese compromiso. ¿Y el resto? Tercera cuestión, agresiones a vuestras formaciones porque este es un punto en el que sí que estáis de acuerdo. ¿Echáis de menos más respaldo por parte del Gobierno? ¿Sería casi una ofensa que Pedro Sánchez condenase estos ataques? Porque al final vienen de parte de sus socios. Bueno, de los traidores como Pedro Sánchez poco se puede esperar que se haya juntado con Billu, con los independentistas para gobernar pues poco se puede esperar. Desgraciadamente en eso ha quedado el Partido Socialista. Pero nosotros confiamos en el pueblo español y tenemos el respaldo del pueblo español y eso es lo que nos importa porque vamos a cada acto, cada mitin se llena, sale el pueblo y el pueblo está con nosotros y por ellos luchamos y por ellos vamos a seguir defendiendo la unidad de España y lo defenderemos en los tribunales y efectivamente ahí con el Partido Popular, con Ciudadanos o con quien haga falta que realmente defienda la unidad de España ahí nos van a tener. Bueno, yo precisamente una de esas agresiones que sacabais hace un rato en InterEconomía ayer estaba yo allí en la procesión de la borriquilla de Valladolid estaba viéndola con Isabel García Tejerina con nuestra número uno al Congreso por Valladolid llegué a la Iglesia de las Angustias momentos después de esa agresión y tengo que decir que dudo del compromiso del Partido Socialista en este sentido porque un asesor del alcalde de Valladolid que es socialista y el alcalde de Valladolid no se ha pronunciado al respecto estaba entre los agresores del actor republicano que insultaron ayer a los cofrades y además eran niños porque la procesión de la borriquilla del domingo de Ramos en Valladolid es una procesión en la que participan niños yo creo que no tiene ningún sentido esa actitud de insultar a nadie menos a unos niños que ni siquiera entienden de política ni lo que estaban diciendo esos señores yo creo que es condenable y me preocupa que el Partido Socialista con el señor Puente y con el señor Sánchez callen y los castellanos decimos que quien calla otorga Bueno, cuarta y última porque salvo enorme sorpresa Partido Popular y Vox están obligados a entenderse no solo en las generales sino también en numerosas autonomías ¿Qué dos puntos? ¿Qué dos puntos o características del programa de vuestros adversarios destacáis? Bueno, yo creo que tenemos en común dos cosas que compartimos varios partidos del espectro político como son la defensa de la unidad de España y la defensa de las víctimas del terrorismo yo destacaría esos dos pero ya digo que el debate no quiero que sea con Vox ni con Ciudadanos quiero que sea con Pedro Sánchez yo creo que Aznar hizo un gran trabajo una gran labor muy difícil para unir a todo el centro derecha y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es tratar de echar a Sánchez para eso yo creo que lo mejor es votar a Pablo Casado y después tratar de unir al centro derecha de nuevo en una gran casa que pueda hacer frente a la izquierda como ha conseguido Aznar y como ha conseguido el desporraje yo creo que los españoles tienen la oportunidad de defender perdón la oportunidad de dar un gobierno de Vox los españoles tienen la oportunidad de ser valientes y no de pactar con gente que ya sabemos lo que hace traicionar entonces no voy a decir qué pactos pero lógicamente si hubiera que pactar el único punto que yo veo claro es el de la unidad de España el resto pues el Partido Popular ha traicionado todos los puntos no defiende la vida no defiende a las víctimas del terrorismo se sienta ahora con Bildu a negociar no defiende la libertad de los padres a educar a sus hijos fomentando leyes como la de Cristina Cifuentes no defiende cosas tan sencillas como que un joven pueda financiar a su partido y que no tenga que recibir el partido político no te quiero interrumpir pero quien está pactando con Bildu quien está pactando con Bildu José Manuel es Pedro Sánchez yo creo que os equivocáis de adversario que el adversario no es el Partido Popular que el adversario es Pedro Sánchez los separatistas y los de Bildu desde luego que el Partido Popular ni se siente a negociar con Bildu ni va a negociar con Bildu en ningún momento pero que es que el adversario no somos nosotros es Sánchez y es los separatistas pues hasta aquí este debate muchísimas gracias a los dos por estar en esta mesa de redacción abierta veremos qué pasa el 28 de abril un placer